¿Qué es el desarrollo local con una visión global? Lo que vamos a hacer es desarrollar localmente. Siempre hay que pensarlo de una manera global. El mundo es nuestro mercado, el mundo es donde tenemos que ir. Resolver problemas que no son solo de la gente que está alrededor nuestro, sino que son problemas que vamos a resolver a la gente de todo el mundo. Ese es el desafío de lo que vamos a plantear acá. Los quiero ver a todos en Buenos Aires al Mundo, 14 de noviembre. Vénganse que vamos a hablar de cómo pensar localmente, pero salir a conquistar el mundo.